¿Qué pasa si la demanda se incrementa? La municipalidad está recaudando un poco menos, aproximadamente un 5 o 10% menos, no es mucho, pero lo que está pasando es que la demanda se incrementa. Y por otro lado, en términos reales, también ha caído la coparticipación, es decir, evoluciona en porcentajes por debajo de la inflación. Además de otras cuestiones como lo que ya conocemos de la suspensión del Fondo Federal Solidario y otras cuestiones que impactan en nuestra economía. Yo creo que una ventaja que tenemos, si se quiere, de esas oportunidades que aparecen en la crisis, es nuestro plan de contingencia que se puso en vigencia hace más de un año, a raíz de lo que veíamos empezaba a poder padecer la ciudad por la situación de Sancor. Y creo que eso nos ayuda hoy a estar más preparados, más organizados, más compactos, como comunidad también. Y estamos haciendo todos los esfuerzos y lo estamos logrando para sostener la obra pública, para cumplir con nuestras obligaciones. También hay que decir que la paritaria del personal municipal tiene un impacto muy fuerte en todas las municipalidades y comunas de la provincia, porque hay una cláusula gatillo. Lo que podría haber sido un 18% va a terminar siendo un 40, 42, para febrero aproximadamente. Es importante comunicarlo para que se sepa la situación en la que estamos, pero quiero finalmente dejar tranquilidad de que tomamos las previsiones como para poder cumplir con todo. Y incrementamos las gestiones ante otros niveles de gobierno, fundamentalmente el de la provincia, para poder concretar todas las obras y lo antes posible, de manera que esto, como decíamos antes, mantenga nuestra economía dinámica. Me imagino que todas estas cuestiones también serán tenidas en cuenta para el presupuesto 2019. Claro, el presupuesto 2019, para el cual pedimos una prórroga, porque estábamos tratando de tener mayor información sobre algunas resoluciones en el presupuesto de la Nación, primero, donde fuimos al Congreso de la Nación a defender el presupuesto de los municipios y de las comunas, y aprovechamos también esa instancia para defender a nuestras cooperativas y mutuales. Y en la provincia de Santa Fe, donde también necesitábamos la confirmación de algunos aspectos, como fundamentalmente esa transferencia que nos haría el gobierno de la provincia para ser aplicada a pavimento. Cuestión que viene demorada, porque no pueden tomar el crédito en el Banco Mundial, pero tengo ya la palabra de dos ministros de que está prácticamente resuelto para ser solventado esto con fondos del gobierno provincial. Bien, sabemos que en este momento está saliendo rumbo a la capital provincial. ¿Qué motiva su viaje? Fundamentalmente una audiencia con el Ministro de Infraestructura, el ingeniero Garibay, como para pulir los últimos detalles para la segunda etapa de lo que denominamos los corredores ecológicos, son los canales que atraviesan la ciudad, que se han profundizado, y ahora hay que hacer todas las defensas y también reconstruir un puente. Y además aprovechamos con él para hablar de otras obras menores, y pasaríamos por el Ministerio de Obras a dejar una documentación que tiene que ver con los últimos trámites ya para recibir un aporte de la primera etapa del centro cívico. Un millón 700 mil pesos para comenzar a construir el centro cívico para que se entienda la obra esta de esta primera etapa, va a estar entre la comisaría y el juzgado en ese espacio, ya se puede empezar a construir el núcleo de sanitarios y la estructura para el ascensor, a medida que en paralelo avancemos con la nueva comisaría, para luego poder desalojar la actual comisaría y avanzar con la segunda etapa del centro cívico. ¡Gracias!